Y en el Estado de México, las autoridades investigan la muerte del periodista Nevid Conde, de 41 años de edad. El comunicador se desempeñaba como director de un periodo local y fue encontrado sin vida este sábado en el municipio de Tejupilco. Por el momento se sabe que su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma punzocortante.